Este perro es prohibido en algunas partes del mundo por su carácter potencialmente peligroso. ¿Quieres saber de qué raza es? ¡Aquí te lo cuento! Y hoy hablaremos sobre la raza de perro Presa Canario, también conocido como Corso Italiano o Cane Corso. Tiene una historia poco conocida, sus inicios datan de los perros dogos utilizados por los ejércitos romanos como compañeros de batalla y diferentes trabajos de las fuerzas militares. La valentía y obediencia eran las características que primaban esta raza canina y es que su labor principal además del acompañamiento de los soldados era la del resguardo y protección de los campamentos. Por lo que la responsabilidad de mantener la vida de los hombres de batalla salvo recaía sobre los hombros de estos perros. Tamaño y peso Los machos poseen una altura de 60 a 70 centímetros a la cruz y las hembras de 55 a 65 centímetros a la cruz. El macho tiene un peso aproximadamente de 50 kilogramos mientras que las hembras de 45 kilogramos. Características físicas La cabeza es ancha, aún más notable en la parte superior. Tiene una forma ligeramente convexa en la parte anterior de su cráneo. Sus ojos son ovalados y de tamaño mediano. El pelaje del presa canario es grueso y denso, pero con un brillo evidente. Posee además una capa interna de pelo más fino. Normalmente se presenta en color gris, aunque este puede tener variaciones como negro en diferentes tonos. La esperanza de vida del presa canario es de 10 a 12 años. Enfermedades más comunes Dentro de las enfermedades que pueden afectar el buen estado de la salud de la raza se encuentran displasia de cadera y de codo, cuya aparición puede verse influenciada por la alimentación y la cantidad de ejercicio que realiza el perro. Comportamiento del presa canario Se trata también de un perro muy territorial, por lo que al sentirse invadido por extraños, puede adoptar conductas defensivas como el propósito de marcar su espacio y demostrar su dominio. Dado su sentido de protección, estos perros establecen una conexión muy estrecha con sus dueños y con los más cercanos, por lo que es ideal la convivencia en hogares con niños sin ningún tipo de problema. Cuidados del presa canario En el caso del aseo, solo se recomienda darle un baño cuando el perro realmente lo necesite. El baño con frecuencia no es necesario. Al igual que el cepillado, realizarlo una vez por semana será suficiente para evitar la pérdida excesiva de cabello y mantener su brillo. Esta es una combinación elemental para la vida y la salud del presa canario. Recordemos que se trata de un perro altamente dinámico y requiere realizar ejercicios constantemente. Los paseos deben ser al menos tres veces al día. Algunos ejercicios y control en la alimentación serán suficientes para que nuestro caencorso o persa canario se mantenga en óptimas condiciones de salud. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de darle like, de comentar qué otra raza de perro te gustaría que hablemos. Y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!